Aterrizamos acá y en vivo y en directo estábamos. Sí, claro. Entonces, todo ese relleno, acuérdense que tenía cebolla, pimiento de colores, ajo, cebolla de verdeo y carne de cerdo. Sorprendente. Que podría ser chorizo también, que queda muy bien. Choricitos sin lavar y todo el granado. Bueno, con un poco de coñac, un poco de crema de leche, poca cantidad y todo ahí la rellena. A esta pavita que le habíamos sacado la carcasa. Sí. Entonces, le queda una bóveda para hacer rellena. Increíble. Resultado, la atamos ahí, la maniatamos, le dejamos liberado el pitutín, es decir, el termómetro. Y esto va a ir simplemente al horno. Un horno que tiene que estar a 150 grados. Pero, bueno, le vamos a dar un poquitito de... Finteres. Sí, ¿cómo se dice? Maquillaje. Un maquillaje. Esto es jugo de naranja, si querés un poquito de mostaza, caldito y miel. Me encanta, caldo. Le pegás una primera mano así a la pavita y, entonces, directamente, la tapamos con papel aluminio y va a llevar una cocción de dos horas, Juanito. ¿Por qué se quiebra, Juanito? Me acuerdo de la edad del pavo, ojalá. Sí, sí. Yo la sufrí mucho, ¿eh? Y todos los años sufrí la edad del pavo. Tiene que quedar el anecdotario nada más, Juanito. Ahí, ahí, ahí. Por favor. Fue fácil, claro. Usted todavía sigue la edad del pavo, ¿no, Juanito? Ya es un pavote. Ya es grande, ya es grande. Por favor. Bueno, entonces, acuérdate, dos horas, dos, dos, así es. Dos horas, dos de cocción en el horno a 150 grados. La primera de las horas tapado con un papel aluminio. Para evitar que se resequen. A la hora, vas con mucho cuidado, le sacas la sábana, le volvés a dar un poquito de maquillaje, ahí con el juguito de naranja, con la miel y listo, y le das una horita más. Bien. O sea, la primera hora tapadito, la segunda hora le tapadito. Y después, mire, va a quedar absolutamente dorado, mire lo que es, tierno y espectacular. Una papita la acompaña. Y por cierto que agarra el termómetro y hace pip y sale solito cuando está justa la cocción. Con unas papitas, Juanito. Así que, bueno, vamos a un corte, ¿eh? Y nos vamos preparando para almorzar juntos.